Fue muy gratificante el saludo que tuvimos aquí con el director del INDE, Terrible Morales, pues un personaje que ya conocemos, una persona sencilla, humilde y pues que igual viene como nosotros los trabajadores desde abajo, ¿no? Entonces sabemos que es una persona sensible a las necesidades de los trabajadores, así lo mostró ahorita y estamos seguros de que las condiciones de los trabajadores están garantizadas y habrá un sano ambiente de trabajo y pues que los trabajadores estarán siempre pues en una preferencia para que su estancia aquí sea agradable y ellos con su herramienta que requieran puedan desarrollar sus actividades.